El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Todopoderoso que estamos con ustedes presentándole las noticias más importantes del día en Colombia y en el mundo y aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes cuando Margarita Sánchez está en el control máster de misión. Álvaro Quique de Gado Galvis desde el cielo nos acompaña en la producción General de Impacto. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales y en la dirección este servidor de ustedes que les dice bienvenidos a las noticias. En Bucaramanga estos ocho condones llenos de cocaína. Callaba esta mujer que venía de Cúcuta, oriunda del Tarra y hacía escala en Panamá y quería llevar la droga a México. Pero entre la matacha la llevaba y otra la llevaba entre las puchugas. En pie de cuesta la Fuerza Aérea Colombiana capturó a Jorge Iván Suárez Muñoz alias Barbas, jefe de la oficina de Envigado. En la laguna norte de Santander vía Bucaramanga Cúcuta, los policías de tránsito ayudaron a rescatar a niños y adultos atrapados tras el represamiento de las aguas con temperaturas de un grado centígrado. En Nilo, Cundinamarca, alumnos de la Escuela de Soldados Profesionales, la ESPRO, recorrieron las calles de ese municipio haciendo gala de la disciplina y que caracteriza a los héroes de la patria. En Bucaramanga, siete niños rescató a la policía abandonados por su madre de 28 años, que es ladrona jíbara y que guarda cosas robadas. Y el papá en la cárcel, el hermanito mayor de 11 años, era quien los cuidaba. En Cúcuta, reconocida atracadora Xiomara Patricia Daza, junto con su compinche John Ramírez Sáenz, atracaron a un ciudadano pero los capturó la policía. En Bucaramanga, 65 ratas capturó la policía durante el puente festivo, incautó dos armas de fuego, 73 armas cortopunzantes en toda el área metropolitana y recuperó siete motos robadas y un carro. En contratación, la vía Santa Elena de Lopón-Santander, peligro al transitar entre los corregimientos de San Pedro y Santa Rita por una trocha que es intransitable debido a que nuestro flamante e inepto gobernador Didier Tavera hace politiquería, pero no escucha ni arregla a las comunidades. En Zapatoca, Javier Duarte Espinosa, coordinador de deportes del municipio, nos comenta sobre lo que es el evento Gwane y por qué le gusta ver impacto. En Río Hacha, departamento de La Guajira, esta ambulancia fue retenida y sus dos paramédicos que la tripulaban resultaron capturados por la policía luego de que se descubrió que la ambulancia no llevaba enfermos, sino, mire lo que llevaba, un cargamento de 12 mil cajetillas de cigarrillos. Hola, amigos sanandreseños. Le habla Freddy Ramírez, odontólogo. En Santander, el odontólogo Freddy Ramírez, candidato a la alcaldía, invita a los habitantes de ese municipio, lo mismo que a los colonias de residentes de San Andresanos o sanandreseños residentes en Bogotá y Bucaramanga para que acompañen este proyecto joven con miras a rescatar que la plata se invierta verdaderamente en las necesidades del pueblo y no se la roben. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Y la primera noticia, la que le mostramos en titulares para que usted, por favor, antes de que comencemos en noticiero, entre a su página, a su Facebook. Cuando entre a su Facebook, inmediatamente haga lo que voy a hacer yo. Entra a su Facebook, busca la página Impacto, allá donde está el globito a la derecha, a la derecha, donde está el puño hacia arriba, Margarita le da azul y usted también toca ahí para que se vea azul. Y de una vez empieza bajando el video, baja, baja, baja y mira el video y le da compartir. Una vez baje y le da compartir, por favor, dele me gusta en los globos de la derecha y compartir en grupos para que todos sus amigos y sus contactos también vean impacto en toda la ciudad de Colombia, en donde nos están viendo. Entonces vamos de una vez con las noticias que le hemos presentado en titulares. Esta noticia es en Bucaramanga. En el aeropuerto internacional de Palo Negro, a esta mujer, que es oriunda del Tarra, o sea, nacida en el Tarra, en el Catatumbo, y vivía en Cúcuta, le encontraron entre su vagina, entre sus partes íntimas, seis condones llenos de cocaína y dos condones más, para un total de ocho, que llevaba entre las pochecas, o sea, en sus partes íntimas llevaba ocho condones, oigan, ni porque fuera la novia del Tino Esprilla, pero llevaba en esa profundidad, llevaba seis condones de cocaína, todos metidos allá entre la matacha. La policía le hizo la prueba de narcotés y le está explicando. ¿Tenemos audio? ¿Cómo se le hace la prueba de narcotés? Bueno, no tenemos el audio, pero ahí se le hace la prueba de narcotés y se determinó que con esa prueba, si se ponía azul con el reactivo químico, era positivo para cocaína, el papelito rosado, si se pone azul, positivo para cocaína. Esta mujer fue capturada, es una mujer joven, una mujer de aproximadamente unos 30 años de edad, quien quería pasarse como muy elegante, y eso era un blusón o un gabán, y con zapatas en perifollada, la vieja, salió de Cúcuta, del aeropuerto Camilo Daza, iba a tomar un vuelo aquí en Bucaramanga rumbo a México, arrancaba de Bucaramanga hacia Panamá, que hacía escala, y luego en México, donde la estaban esperando con esos 375 gramos, casi medio kilo de coca que llevaba para México entre su matacha, ni porque fuera la novia del Tino Esprilla para tener que le cubriera todo eso tan grandote, cuatro condones, seis condones llenos de cocaína, increíble. Bueno, vamos con más noticias. Esta noticia es en Piedecuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta allá llegó hasta Piedecuesta, llegaron los hombres de la Fuerza Aérea Colombiana, que por el apoyo de la Policía Nacional, de la Dirección Antidroga, la Policía Antinarcóticos y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, le cayeron hasta una finca donde capturaron a Iván Suárez Muñoz, alias Barbas, jefe de la oficina de Envigado. El jefe de la oficina de Envigado se escondía en un lujoso condominio campestre en las afueras de Piedecuesta, Santander. En el 2009 fue extraditado a Estados Unidos por los delitos federales de narcóticos. Allí purgó su penal y en el año 2013 retornó a Colombia. Está sindicado como autor intelectual de múltiples asesinatos que ordenaba de la capital antioqueña, de las bandas rivales de narcotráfico y de armas en Medellín. Luego de la captura del cabecilla de la oficina de Envigado, este sujeto, alias Barbas, asume como jefe de la organización y con esta captura se evita, por lo menos, que las autoridades sigan teniendo mucho trabajo esclareciendo crímenes, porque ese era el que traía las armas, desde que cambiaba armas por droga y otra parte era que la vendían las rutas hacia todos los países de Centroamérica y Estados Unidos. Alias Barbas fue capturado en una finca lujosa de Piedecuesta. Vamos con noticias. Pero primero voy a saludar a algunos televidentes que me piden que los salude porque están viendo impacto, gracias. Televidentes que siempre están en contacto con nosotros. Uy, caramba, espere, espere, que se me puso muy grande. Están en la sintonía, ¿quiénes? Caramba, aquí, ¿qué pasó, muchacha? Ah, bueno, ya. Aquí vamos a saludar a Eber Curado, que dice que está muy bien, la Luis Gelbes, en el centro. Jesús Ramírez López. Ya lo saludamos a Eber Curado de Ebrija, la capital piñera. Para Pablo Coronel, mi amigo, los pensionados de Copetrol, Cangrejo, y su yerno al médico, que también está en la sintonía. Saludos para David Rodríguez. Para Jesús Álvarez, otro pensionado de Copetrol, lo mismo. Bueno, para tantos amigos que tenemos nosotros. Y Julio Ponce, en Provinza. También saludos para Ervin Ervin, que dice que es muy bueno el noticiero. José, saludos, futuro alcalde. No, no, perdón. El futuro alcalde de Bucaramanga debe ayudar a controlar la seguridad en la ciudad. Eso es lo que quiere decir bien, Eber. Vamos con esa noticia. Ah, bueno, vamos con otra. Esta otra noticia, ¿dónde, Margarita? Esta otra noticia ocurrió en la laguna norte de Santander. El aguacero tan fuerte que cayó el pasado fin de semana, inundó, o sea, hizo que se taparan algunas vías, algunos sectores del corregimiento de la laguna que está en el esquino de un cerro, pero llovió tan duro que se vino el agua por la carretera y luego se metió por todo el pueblo e inundó algunas casas. Y aquí cuando la policía intentaba entrar para rescatar a los adultos mayores y rescatar también a los niños. Escuchemos esta partecita aquí cuando este valiente policía con temperaturas de un grado sobre cero, o sea, un grado a punto de congelación. Y escuchemos cómo ayuda a rescatar a los adultos. Permiso, señor. Muy bien, excelente ese rescate que hicieron nuestros hombres de la Policía de Tránsito y Transporte en el puesto de control de la laguna. Gracias a Dios, pues, no hubo una gran afectación y lograron sortear esa emergencia. Saludos para más amigos que están en la sintonía, como doña Socorro Prado, de Cristian Yesid, que nos están sintonizando también. Vamos con más noticias. Esta otra noticia. Ah, pero primero que íbamos a decir, Margarita, que hay que ir a comprar un casco en Santanderiana de Cascos. Pero en Santanderiana de Cascos, ¿qué es lo bueno que hay que hacer? Que usted puede encontrar la protección que necesita para su bienestar y el de su motocicleta. Encuentra de todo. Encuentran coderas, carilleras, rodilleras. Y además, no espere más y vaya, pregunte por la variedad de cascos que hay 100% certificados. Ojo, porque ahorita están falsificando los cascos. Los sellitos de certificados se los están poniendo los cascos chiviados. Y a usted la policía los llega a encontrar con un casco de esos que supuestamente está certificado y que a usted se lo metieron gato por liebre, es porque le compran las calcomanías y se las colocan atrás, pero echa la trampa, perdón, echa la leída, echa la trampa. Entonces, allá en Fort Blas, sí tienen un código que usted puede consultar en la página web de que ese casco sí es certificado con el Ministerio de Transporte. Ahora no van a poder hacer eso de que le colocan el sellito y ya. Tiene que ser con un código y que usted lo puede leer con el escáner de su celular y la policía de tránsito le va a leer por la parte de atrás con la cámara de celular, le lee el código de la resolución 4533 y la resolución nueva, la 1080, que es la que emanó el Ministerio de Transporte. Vamos con noticias. ¿Esta noticia es en dónde, Margarita? Esta noticia es en Zapatoca, no, en el Nilo, Cundinamarca. Ah, dejemos todo el video porque es que es muy bonito cuando nuestros hombres de la patria muestran el coraje, muestran la disciplina, muestran qué más en el Nilo, Cundinamarca, la disciplina y la mística que caracteriza a nuestros héroes de la patria. Escuchemos. El Nilo, 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 el ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Libertad! Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. ¡Los esperamos! Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica con Fjord. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218 La Concordia. Saludo motero para nuestros televidentes en toda Colombia. A los amigos de Calaveras Biker de Pasto, que vinieron al encuentro de Baguette Bike Weekend 2019, que organiza nuestro amigo Jaime Bravo y los Fijados Biker, que fue exitoso. Y del cual aquí fueron 10 motociclistas de los Ghost Riders y de los renegados. Lina María Guaiteros estuvo acompañando a esa gran, o representando a los santandereanos, una mujer hermosa, con su esposo estuvo mostrando esa belleza de moto que se acabó de comprar una tremenda Harley Davidson, que le costó un dineral. Bien, hay que darse unos gusticos en la vida. Para eso trabaja y le va bien a uno, gloria a Dios, porque hace las cosas bien. No le tienen que robar un peso a nadie. Bien, Lina, la felicito. Doña Socorro Prada, que dice desde Villarosa, fue el televidente Cristian Yesid. Edward Luis Castillo, la escolta, que también está en la sintonía. Muchas gracias. Igualmente para Pedro Ortiz, Claudia Delgado, del barrio Mutis, que le gusta el noticiero, Rocío Andrea Arias Ochoa, que está en lo cierto, nos dice Rocío Andrea. Y bien, porque qué más dicen aquí más televidentes. Como Rodríguez Águila, Oscar Villamizar, Luis Alfredo Acuña. También nos está sintonizando, dice Oscar Villamizar. Buenas noches, José. Oscar Villamizar García, de la compraventa Gol Express en Bucaramanga. Ah, qué bien. Luis Alfredo Acuña, desde Pidecuesta. Rodríguez Águila y a José Jorge Baena. Saludos para Carlos Arturo Uribe Lesmes, desde Caracolí. Para Rosalba Romero Martínez y su esposo Rodrigo Ardila, están en la sintonía de Impacto Siempre. El contador público de Colombia, Uber Galvis Durán. Gracias por tu saludo. Lady Carolina Lizarazo Díaz, también está en la sintonía y nos dice bendiciones. Vamos con noticias y vamos de una vez. Listo, con esa noticia. Esta es en Bucaramanga, ¿no? Miren los siete niños que rescató la policía. Aquí les voy contando. ¿Qué pasa? Eran siete niños que estaban abandonados en una casa. ¿Cómo fue eso? Siete niños que fueron rescatados por la policía, abandonados por su madre de 28 años. Por su madre no, por una vieja malnacida es. Que es ladrona, jíbara y que guardaba cosas robadas y que por eso tenía antecedentes en la policía, antecedentes judiciales. El hermanito mayor, el de 11 años, ese, era el que cuidaba a sus otros seis hermanitos. Él era el encargado de cuidar a sus hermanitos de ocho, de seis, de cinco, de tres, de dos años y a uno de tres meses de nacido. La vieja se iba, la jíbara esta, la hijuemadre vieja esta miserable, se iba y los dejaba hasta dos días abandonados, con hambre, con sueño. En medio de los policías cuando llegaron allá encontraron que los niños estaban en deplorables condiciones. Estaban sin ropa, estaban en una vivienda llena de basura, de caca, de animales, de cucarachas y en un total estado de abandono. El papá de los niños también es rata, está pagando cárcel en la modelo y ojalá en la modelo me le den un tratamiento muy efectivo, mis amigos allá de los patios en donde está ese sujeto, papá de estos niños. Aderigüen quién es, ustedes ya saben quién es. Porque es un rata que tiene anotaciones judiciales por los delitos de hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, abuso de confianza y amenazas. ¿Qué tal eso? Eso fue en esa vivienda donde encontraron abandonados a esos siete niños. El mayorcito de once era el que cuidaba a todos los otros seis, al de ocho, al de seis, al de cinco, al de tres y a quién más. Bueno, y al de dos añitos lo mismo que a una bebecita de tres meses de nacida. ¿Cómo les encontraron? Mire, terrible, mire eso. Mire eso, todo eso, sucio, terrible. Había caca de animales en esa habitación, había cucarachas, había ratas. Mire las ratas como si habían comido el colchón. Es una cosa miserable, una cosa ruin. Esa vieja mal nacida se iba, no se sabe si se iba a furfiar, a vagabundear o a drogarse. Pero mire cómo encontraron todo ese desorden y ahí era donde vivían los niñitos. Y el hermanito mayor de once años, imagínese un niñito que está para que lo cuiden, mire todo eso tan cochino en donde estaban esos niños. Y mire las cucarachas, que no les estoy diciendo mentiras. Mire qué peligro con esos tomacorrientes donde un niño le llega a tocar y mire eso. Y mire la cantidad de cucarachas que salen de ahí. Terrible, una situación infrahumana en que vivían esos niños. Menos mal que gracias a Dios la policía, el general Vázquez ordenó que los rescataran y a esos niños se los entregaran al bienestar familiar. Porque qué cosa tan ruin y tan miserable. Vamos con otra noticia, esta es en Cúcuta. Esta es otra, es reconocida atracadora. Mire esta vieja. Ella se llama Xiomara Patricia Daza. Junto con su compinche, el otro video, que se llama John Ramírez Sainz, atracaron a un motociclista, le robaron la moto. Y además de que le robaron la moto, le robaron el maletín que llevaba ese motociclista con documentos personales y el celular y otros elementos de valor. Pues esta vieja y este otro delincuente arrancaron corriendo. Cuando vieron que la policía los estaba siguiendo, entonces botaron el bolso y botaron el cuchillo y botaron el revólver que llevaban. Y abandonaron la moto y salieron corriendo como corren todas las ratas. Pero la policía los capturó y enseguida se los presentó a la víctima. Y la víctima dijo, sí, esta es la vieja y este es el tipo. La vieja tiene antecedentes de atracadora. Es una reconocida. Ella tiene antecedentes por atraco, por porte de superfacientes, hurto agravado y calificado, porte y tráfico de armas de fuego y municiones. Lo mismo que el sujeto. Tienen cualquier cantidad de antecedentes. Se llama Xiomara Patricia Daza y el sujeto se llama John Ramírez Sainz. Vamos con noticias. A eso lo capturaron fue en la calle 11, en la avenida 6, con calle 7, del barrio centro de la ciudad. Vamos ahora con esta noticia que es en Bucaramanga. ¿Qué pasó con las 65 ratas delincuentes que capturó la policía? También recuperó dosis de marihuana, de bazuco, de cocaína. La policía en el fin de semana estuvo muy activa porque el general Vázquez los tiene fuerte. Capturaron a este sujeto que se había robado esta moto, Viguis, a una muchacha mediante atraco. No fue jalada, sino atracado. El miserable atracó a la muchacha y le robó esta moto. Y este otro que lo cogieron con armas, que lo cogieron con drogas. También recuperaron esta camioneta que había sido robada. La recuperaron aquí en Bucaramanga. Fueron siete motos robadas y una camioneta. Este otro rata también estaba con otra moto robada. Con esa es una pulsa, creo que es. Bueno, varias motocicletas. Lo mismo que cogieron más o menos unas 73 armas cortopunzantes, cuchillos, navajas, machetes, punzones. En fin, de todo ya van. Y fueron ¿cuántos capturados? Fueron 65 ratas que capturó la policía. Este general está dando duro a la delincuencia. Bien, general Manuel Antonio Vázquez Prada. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en achesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Irón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, motero, para nuestros amigos que a esta hora están con nosotros y siguen en la sintonía. A María Navarro, Ramón Pérez de San Alberto, César. Saludos, motero, Ramón Pérez en San Alberto. También José David Espitia Becerra, de la emisora del Ejército Nacional. 92.9, muchas gracias, Espitia. Igualmente... Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Irón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos para Nelson Mariscal, que está en la sintonía desde el barrio Marianela. Sintonía total, Sheila y Luz Marina. Igualmente saludamos a Nidia Triana, desde Girón. Muchas gracias. Un abrazo para usted y para su gran esposo, doña Nidia. Para Juan Serrano, también saludos desde la independencia en el norte. Eduardo Ruiz Castillo, a María Navarro y Ramón Pérez. Ya lo dijimos que está en San Alberto, César. ¿Ven a Margarita? Ah, bueno, vamos con la noticia. ¿Cuál noticia es? La que vamos a mostrarle a continuación. Esta noticia que es en Cúcuta, no, perdón, en Bucaramanga. Ah, no, miento, miento. Esto es en Contratación Santander, discúlpeme. Esto no es en Bucaramanga, sí parece que fuera una vía. Ahí, dale ahí para querer otro. Por ahí. Se fue. Bueno, ¿qué peligro con eso? ¿Es igual que hay? No, no. Una cosa terrível. Una cosa impresionante. Dios mío, señor. ¿A ver si lo puede tirar usted? Esta va una laniso de Irge. ¿Qué tal, no? Pues, bien. Esto es lo que está ocurriendo en Bucaramanga. Perdón, en Contratación, la vía Santa Elena de Lopón. Contratación. ¿En el sector de dónde es, Margarita? Esto es en el sector de San Pablo y Santa Rita, los cargimientos. Una trocha intransitable que se empeora cada día con el paso del tiempo y agravado por las lluvias. Debido a que el gobernador Didier Tavera no ha querido prestarle atención a las comunidades campesinas. No ha querido escuchar no siquiera. No recibe a las comisiones de campesinos que vienen a mostrarles videos como este y a decirles, gobernador, una partida. Estamos pagando impuesto departamental de vehículos. La vía Zapatoca es un desastre también. Qué vergüenza de gobernador. Didier Tavera, haga algo. Usted no sirve ni para lo que sirven las detras de los hombres. Oiga, para nada, gobernador. Está mal. Mire la vía Zapatoca, cómo se robaron la plata porque dice que le invirtieron no sé cuántos miles y millones de pesos a la gobernación. Miles de millones de pesos. Y usted va a ver, y eso sí, ¿se tomaron fotografías en dónde? Se tomaron fotografías en tres pedacitos de carretera que no alcanza a tener cada pedacito tres kilómetros. Y son 68 kilómetros a Zapatoca de carretera. Y de los 68 solamente, póngale que sean 10 kilómetros los buenos. De resto, qué porquería carretera tan mala. Nomás saliendo de Girón es una vergüenza la vía porque es totalmente destapada. Hay otros pedazos pavimentados y hay otros pedazos que están destapados. Y hay otros pedazos, después de que usted corona de aquí para allá el puente, después de que pase el puente, qué peligro. Esa vía, esa cantidad de huecos estrecha con la lluvia, no hay cunetas. Se está llevando lo poquito que hay de pavimento, los huecos que han destapado porque el agua saca la tierra. Una vergüenza, alcaldesa, y eso que tiene el gobernador a bordo. Qué mal gobernador. Voy a mostrarles un video, voy a ir a grabar un video para que ustedes se den cuenta que no es mentira. Y la gente que vive en Zapatoca no me deja mentir. Ay, Dios, que es terrible. Pero bueno, eso es lo que no sirve para nada esa gente. Ahora sí, vamos con American Motors, donde usted consigue las llantas de la motocicleta, las luces, los frenos. Consigue las pastillas de freno, las bandas, todo el kit de relación. American Motors está ahí en la carrera 22, entre calle 28 y avenida Quebrada Seca, mano izquierda, antes de llegar al semáforo de la Quebrada Seca. Hay montaje gratis y también le reciben todas las tarjetas de crédito. Y hay crédito importante. Ahí está mi amigo, el que está frente al computador, Carlos Daniel Díaz, con sus asesores, quienes le dicen cuáles llantas son las que necesita su moto en American Motors. Y al frente le hace el montaje mi amigo, Dieguito Forero de Slim. Vamos con otra noticia. Esta otra noticia es de Zapatoca, pero es más que noticia, es un reporte que nos hace el coordinador o jefe de deportes de la alcaldía de Zapatoca, Javier Duarte Espinosa. Un televidente firme de impacto. Javier, bienvenido. ¿Cómo estuvo el retorno, Guane? Javier Duarte Espinosa, yo soy el coordinador de deportes de la Administración Municipal de Zapatoca. Estamos en un evento de los guerreros Guane y yo soy fanático de impacto. A mí me gusta mucho ese programa de José Velázquez porque nos muestra la realidad y lo que hay en el departamento de Santander. De aquí de Zapatoca le puedo decir que nosotros tenemos más de 20 eventos municipales con la Junta Municipal de Deportes, gracias a la doctora Diana Gisela Prada Herrera, quien manifiesta que el deporte aquí en Zapatoca es para toda la comunidad. Bueno, muy bien, muy bien, Javier Duarte Espinosa, que es fanático de impacto, bien, Javier, y lo recomienda. Salud para José Alejandro Parada, para José David Espitio Becerra, que está en la Colombia Estéreo, Carlos Arturo Uribe Lesmes, Ale Rueda. Y no olviden que un buen odontólogo, lo consigue usted, que le hace el diseño de sonrisa perfecto, el doctor Edinson León en el consultorio odontológico Familia. Ahí al lado, en el consultorio odontológico Familia, que queda al lado de la iglesia del Preperto Socorro, calle 51, carrera 17, antes de entrar al túnel. Usted la encuentra ahí, al doctor Edinson León, mire los teléfonos, él le hace el trabajo perfecto que usted necesita y los precios, compárenlos con otros odontólogos y en otros centros odontológicos y verá que son los mejores. Además, el profesionalismo y la calidad con que trabaja el doctor Edinson León no tiene comparación. Por eso es mi odontólogo de confianza, en quien yo confío. Bueno, vamos a comer cocio, no, perdón, a comer cocio no, a comer paella. Estuvimos el domingo comiendo una deliciosa, mire esta paella fue la que comí el domingo. ¿Qué tal esta paella marinera? Súper rica, súper deliciosa, mire, una delicia esa paella marinera. ¿En dónde queda? En la cocina de Cocio, en la calle 20, entre carreras 27 y 28, ahí está el negro Cocio, Jesús Alivio Cocio, con esa espectacular de las delicias del mar. Eso es Alivio Cocio, por eso va mucha gente de todos los rincones de Bucaramanga, porque quieren probar lo mejor, lo rico. No crean en otra parte donde dicen que las paellas, que no paella, el negro es el especialista. Después de eso, grave. Todo el mundo quiere imitarlo, pero es muy difícil. Saludos. Vamos con esta última noticia que es en, no, dos noticias rápidas. En Río Hachaguajira, escuchemos. El cual se utiliza para proporcionar cuidados médicos a pacientes que se encuentran lejos de un hospital o bien para transportar un paciente de un centro médico a otro. Procedemos a realizar la inspección al interior del vehículo, encontrando mercancías de contrabando, en este caso cigarrillos de contrabando, procedencia extranjera, los cuales no cuentan con los pictogramas requeridos para este tipo de productos ni con los registros sin vima. De igual forma. Bueno, muy bien, muy bien esa captura de esos tipos de ambulancias que ya están abusando. Unos se matan por recoger pacientes. Hoy hubo un incendio en Piedecuesta, hubo 18 menores delincuentes, raticas pequeños de menores de edad en Piedecuesta, heridos por un incendio porque se incendió la parte de atrás, los hielos, le prendieron candela a los colchones, le prendieron candela a las cámaras, a los calabozos, a todo, y 18 menores quemados. Y allá, como no son pacientes oas, no llegaban ambulancias. Increíble, la guerra de las ambulancias. Y si ve, mire, aquí en La Guajira, con esa cosa, transportando cigarrillos de contrabando. Ahora vea, en San Andrés Santander, doctor, el señor odontólogo, el doctor Freddy Ramírez, que es candidato a la alcaldía de San Andrés Santander. ¿Usted qué dice, doctor? ¿Será que los jóvenes y la gente de San Andrés Santander van a seguir votando por los mismos, que la carretera padece pavimentada, que la carretera está en malas condiciones, que las calles del pueblo se hunden, que no hay buenos puestos de salud? Mejor dicho, que se roban la plata de la gente, pero no hace nada. Usted sí va a ser como alcalde. Doctor, buenas noches. Hola, amigos sanandreseños. Le habla Freddy Ramírez, odontólogo, trabajador allá en el municipio de San Andrés. Quiero hacerles una invitación muy especial a todos para que se unan a un nuevo proyecto, un proyecto joven, un proyecto serio, un proyecto de gente profesional que quiere trabajar por el bienestar de nuestro municipio, que está haciendo muchísima falta. Y es una invitación muy especial que quiero hacerle a todos ustedes, la colonia en Bucaramanga, en Bogotá, para que se unan a este nuevo proyecto y entre todo busquemos un verdadero bienestar y progreso para nuestro municipio. Doctor, excelentes felicitaciones. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis en el cielo, sobre la producción de impacto. Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales y este servidor, José Velázquez, estuvo en la dirección. Para ustedes muchas bendiciones en esta noche. Compartan Impacto, deben compartir. Muchas bendiciones. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Dios les bendiga. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias!